¿Qué es lo que se llama el Ministro de Trabajo? Julio Genesini, bueno, para que intervengan en la situación, se pongan al tanto, yo ayer lo que hice fue poner al tanto, en conocimiento a cada uno de ellos la situación que estábamos atravesando, lo cual, bueno, acordamos para la semana que viene, ellos van a estar acá en Firmat, en los cuales, bueno, lo vamos a recibir en la Ciudad de Firmat, y ahí, bueno, la idea es juntar a las partes, tratar de hablar con la gente del gremio, como así también con la gente de la empresa, y por supuesto, bueno, vamos a hacer participar al Consejo para que, bueno, para un poco, para entre todos, cada uno de su lugar, tratar de no interferir en las negociaciones, porque es algo privado, que sea ante el gremio y los trabajadores y la empresa, pero sí como Estado, tratar de, bueno, por un lado, de garantizar la continuidad de la empresa, como decimos siempre, y por supuesto también, seguir preservando las fuentes laborales. El tema es buscar una salida que no perjudique a nadie, y tampoco, bueno, que genere este malestar y este roce continuo que se genera cada vez que hay un atraso, como en este caso, puntualmente, se están debiendo los sueldos de noviembre, que, bueno, que casualmente esta mañana estuve reunido con el presidente de la empresa, y están trabajando incansablemente como para ver si esto lo pueden solucionar a la brevedad, estaban esperando ahí algunas acreditaciones, lo cual, bueno, eso, por lo que me transmitió a mí, y Ciro Lami, como que esto era un tema que lo iban a resolver a la brevedad, puntualmente la deuda de noviembre, y bueno, y lo otro, bueno, seguir avanzando, hasta tanto y cuando, bueno, la empresa también vea que hay un panorama un poco más favorable, una visión de más favorable en el punto de vista de lo que es las ventas de las cosechadoras, ellos tienen un cupo de cosechadoras ya comprometidas, los cuales están trabajando, ahora vienen las vacaciones, bueno, toda una serie de cuestiones que el panorama que ellos esperaban para esta cosecha gruesa, mejor dicho, el que están viviendo, no es el que esperaban, lo cual, bueno, no implica de que en este caso se tome alguna salida que sea convincente. Más allá de nosotros de conocer y hablar con todas las partes, cosa que no lo pudimos hacer, que es un parque bueno. No, no, porque también nos quisimos reunir con gente del gremio, puntualmente de la seccional FIMAT, y no tuvimos la posibilidad de hacerlo, hace del miércoles que la Secretaria de Producción, después de la asamblea que se dio en la ciudad de Rosario, perdón, en la empresa, quisimos hablar y bueno, no tuvimos forma de poder reunirnos, lo cual, bueno, esperemos que la semana que viene cuando venga la Ministra o vengan los Ministros, podamos llevar a esta reunión para ver de qué manera nosotros desde el Estado podemos contribuir a que esto se solucione. Y por otro lado, bueno, está la reunión que se va a hacer, ya está confirmada la fecha, el 27 de diciembre, que se ha convocado del Ministerio de Trabajo de la ciudad de Rosario, donde esta mañana, ayer, mejor dicho, la tarde, y esta mañana me confirmaron, estuve con el Director General del Ministerio, que es Mario Gagioli, lo cual me argumentó esto, ya está la convocatoria realizada para el 27 de diciembre, donde van a convocar a la empresa, al gremio, con sus representantes, para ver de qué manera se puede abordar la solución a esta situación que se ha dado puntualmente con el tema del sueldo, que a lo mejor se soluciona antes del 27, en lo que respecta a noviembre, y ver cómo avanza el tema de las vacaciones y el tema del aguinaldo. Y también, bueno, ver qué va a pasar con el vencimiento del acuerdo preventivo de crisis, que es también otra de las preocupaciones que aparecieron ahora, en el supuesto de los casos, de que a partir del año que viene se tomen decisiones que no sean convincentes, en este caso para el gremio y los trabajadores.